Bueno, yo no sé a vosotros, pero a mí este tipo de rumorcitos y de noticias así entre una semanita que no tenemos gran premio, me entran estupendo. Pero, antes de empezar a hablar de Fórmula 1, antes de empezar a hablar de este tema de Daniel Ricciardo, Alfa Tauri, bla, 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 os tengo que comentar que el otro día estuve en el podcast de los muchachos de Jarama Fan, que me invitaron, estuvimos ahí en una especie de charla, entrevista de una horita que os dejo en descripción, me lo pasé muy bien, gente muy maja, tal, tal, y que por fin somos más de 30.000 suscriptores en el canal, que ya era hora, ¿vale? O sea, ya era hora, en fin, llevamos un tiempo ya con visitas más o menos similares a las de canales de este tamaño, pero no llegábamos a ese número. No me importan mucho los números en YouTube, no estoy aquí por números, ¿vale? Estoy aquí por otros objetivos, principalmente el de que el canal sea rentable, pero, bueno, me hace ilusión que lleguemos a 30.000 suscriptores, ¿no? Ahora por los 40, 50, 100, yo qué sé, los que lleguen, da igual. Mientras vengáis a ver los vídeos, los que clicáis en suscribiros, mientras vengáis a ver los vídeos después, a mí me vale, ¿vale? Los que venís a ver los vídeos y no le dais a suscribiros, pues, hombre, que os cuesta, ¿no? Pero eso, que muchas gracias a todos, ¿vale? Y que esperemos seguir creciendo. También, por cierto, el Bólidos también está creciendo. Estamos en una buena etapa del canal, me gusta, sigamos así. Quien no está en tan buena etapa de su carrera deportiva, ¿vale? Y así hacemos la hilación. Es Daniel Ricciardo, ¿vale? Que, como todos sabéis, después de dos años bastante regulares en McLaren, siendo bueno, está de tercer piloto de Red Bull. Lo que, por extensión, también se convierte en tercer piloto de Alfa Tauri, ¿vale? Y digamos que, sin haber ninguna noticia, un hecho ha propiciado que empieza a dispararse un rumor. Y es que Ricciardo, en estos días, ha ido a Faenza, ¿vale? Que es la sede de Alfa Tauri. Que, por cierto, creo que hace poco tuvieron un incendio y quedó un poco perjudicada. No tiene nada que ver con la noticia, pero me estoy acordando ahora que lo leí el otro día. Espero que esté bien la gente por allí. He dicho que sí, porque si no, no habría podido irse a hacer el asiento. Porque si estuviera todo quemado, pues lo podría. Estas son conclusiones que saco yo porque solamente leí el titular. Y no sé por qué me sigo enrocando en todo esto. El caso que Ricciardo fue a Faenza, ¿vale? A la parte que al menos seguramente no estaría quemada, para hacerse el asiento de este año, ¿no? Por lo que pudiera pasar. Porque, evidentemente, en cualquier momento, pues Jukis o Danik Debris podrían no estar disponibles. Y Red Bull tendría que tirar del piloto australiano para ocupar ese asiento. Pero, 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 aparte de esto, hay otras dos circunstancias que son evidentes ahora mismo en la casa Faenza. Que es, el coche es malo, es muy malo, es el peor Alfa Tauri barra Toro Rosso de los últimos años, claramente. Y el nivel de Nick Debris está dejando mucho que desear. Hay algo complejo con Nick Debris, ¿vale? Porque Nick Debris, aun siendo rookie, no entraría dentro de ese perfil de piloto joven que necesita más tiempo. Es decir, Nick Debris tiene 28 años, ¿vale? Que es ser un chaval, que es ser prácticamente un niño, que es mi edad. Pero, entended que no es lo mismo darle oportunidades y un poquito de continuidad a Jukis o Noda en el momento de su debut con 20 años raspados, que a un chaval con 28 años que viene de ser campeón de Fórmula E y de Fórmula 2 y de ganar en otras categorías, ¿no? No es fácil, no es fácil compararlo. No es justo para Nick Debris, y lo entiendo, y le ha costado mucho tener esta oportunidad. Pero digamos que ya Red Bull hace un tiempo que dejó de lado el Alfa Tauri es un equipo para jóvenes pilotos de la casa que puedan llegar a Red Bull. Que era el origen del sentido del equipo, ¿vale? Que era la razón de existir del equipo. Pero el fichaje de Nick Debris ya rompió esa dinámica, ¿no? Nick Debris no viene del programa de jóvenes pilotos de Red Bull. Es un fichaje que tomaron la decisión en Alfa Tauri de incorporarlo después de su gran actuación con Williams en Monza el año pasado, ¿vale? Y por recomendación un poco de Max Verstappen porque es compatriota de Nick Debris y tal. Entonces, Nick Debris está como fichaje este año y yo creo que esperaban más desde el principio del holandés, ¿vale? Seguramente sea injusto porque al final la Fórmula 1 es muy diferente a la Fórmula 2 y a la Fórmula E, desde luego. Pero creo que esperaban eso, esperaban algo más de Nick Debris y por el momento no se lo está dando. El inicio de temporada de Nick Debris es muy malo, muy malo. No solo por el coche, porque el que el coche es malo es evidente. Pero Yuki Shunada ha conseguido puntuar un par de veces quedando décimo. Y el resto de veces se ha quedado a las puertas de puntuar que creo que eso se valora mucho cuando estás en un equipo pequeño. Muchas veces los puntos no son alcanzables y más con el peor coche de la parrilla. Pero si te sueles quedar un décimo o duodécimo, se agradece bastante y demuestras una buena actitud respecto a las actuaciones de Nick Debris donde ha tenido accidentes y ha quedado como mejor posición, creo que lo tengo por aquí guardado, un décimo cuarto en Bahrein, ¿vale? No son buenas noticias, no son buenas noticias para Nick Debris el inicio de temporada. Y parece ser, y aquí empiezan los rumores, que Helmut Marko o Red Bull en general le habría dado como un ultimátum de mejorar este rendimiento para el Gran Premio de España o empezarían a buscar sustituto, ¿vale? Evidentemente, ¿qué sustitutos tiene Red Bull? Hombre, está Liam Lawson, que está en la superfórmula japonesa y parece que lo está haciendo bien. Y que quizás sería el recambio lógico, en tanto que piloto joven, que aún no ha debutado en Fórmula 1 y podría tener la oportunidad. Tenemos a Ayumu Iwasa, que está ahora mismo en Fórmula 2, rindiendo bastante bien y que podría ser una posibilidad. Pero también tenemos un piloto veterano, que ya tiene victorias en Fórmula 1 y que hasta hace un par de años nadie le sacaba, y cuando digo nadie, es nadie, le sacaba del top 8 de mejores pilotos de la parrilla, que es Daniel Ricciardo, ¿vale? Con 33 años. ¿Cómo? ¿33? 33 años, ¿vale? Aquí viene mi opinión, aquí viene mi point. Yo soy de la opinión de que los mejores pilotos tienen que estar en la Fórmula 1 y para mí Daniel Ricciardo, a pesar de su año 2021 y 2022, sigue estando mínimo en ese top 20 de mejores pilotos que puedan estar en Fórmula 1. Yo quiero ver a los mejores en Fórmula 1, aunque sean en coches malos, siempre y cuando ellos estén a gusto con la situación. Y si a mí me das a elegir entre ver a Nick Debris en Fórmula 1 o ver a Daniel Ricciardo, te voy a elegir ver a Daniel Ricciardo. Porque además creo que es la última oportunidad de Daniel Ricciardo. Creo que es la única manera en la cual puede recuperar la confianza él mismo, ¿vale? O sea, primero él mismo, volverse a encontrar consigo mismo y con su estilo de pilotaje y con lo que le hizo. Insisto, un piloto del top 5, top 6 de la parrilla, top 8, ampliarlo lo que queráis, pero hasta hace un par de años, hasta el movimiento, hasta el fichaje por McLaren, porque en Renault también destacó bastante. Nadie los acaba de ahí a Daniel Ricciardo, ¿vale? A mí me gustaría verlo en Fórmula 1 y que pueda recuperar ese nivel. Y creo que es como su última oportunidad. Aunque sea un medio año en Alfa Tauri, nadie le va a pedir que gane carreras, ni que haga podios, ni que sumen muchísimos puntos. Pero si es capaz de quedar solventemente delante de un Yuki Sunoda que tampoco parece precisamente el piloto más fuerte de la parrilla, creo que es algo que le puede servir a él para recuperar confianza en sí mismo, en su pilotaje, y sobre todo, lo importante, para que el resto de equipos de la parrilla vuelvan a ver qué era Daniel Ricciardo, vuelvan a ver ese piloto por el que se pegaban muchos equipos hace 4 o 5 años, ¿vale? cuando decidió salir de la escudería Red Bull dirección Renault. Me parece su mejor oportunidad. Y para nada me parecería humillante o un paso atrás, ¿no? Un paso atrás es evidente. Él dejó Red Bull en su momento, se fue a Renault, se fue a McLaren, y ahora vuelve de tercer piloto. Y estamos hablando de que su única puerta de acceso a la Fórmula otra vez sería el equipo B. Evidentemente no es la situación más honrosa de la historia, pero me parecería más meritoria y más aplaudible, digamos, que humillante, ¿no? Decir, mira, pues yo vuelvo a Fórmula 1, aunque sea por esta puerta, para demostrar que sigo estando entre los mejores. Creo que es la única oportunidad que tiene Daniel Ricciardo. Después de sus años en McLaren, dudo mucho que ningún equipo le vaya a ofrecer un volante como piloto titular. O sea, lo dudo bastante. Son dos años muy malos en la escudería Walking, y creo que es su única oportunidad de poder volver a Fórmula 1. Y sí es cierto, y esto es otro tema, que no sería justo para Nick Debris perder el asiento tras siete u ocho carreras. No estoy de acuerdo, ¿vale? Y de hecho, creo que lo ideal es que cuando fichas un piloto le des al menos una temporada entera para ver de qué es capaz. Pero también es verdad que las temporadas son muy largas ahora en Fórmula 1. Y si en ocho carreras Nick Debris no es capaz de estar cerca de Yuki Tsunoda, sí que a lo mejor necesitas un piloto con experiencia que te pueda rascar los suficientes puntos como para no ser últimos en constructores, que va a ser el objetivo este año de AlphaTauri. Y eso sabes que 100% o tienen más porcentaje de que te lo dé un piloto con experiencia como Daniel Ricciardo. Porque aunque Liam Lawson seguramente fuera la opción más lógica por ser la de futuro, es probable que un Daniel Ricciardo te dé más rendimiento, ¿no? Por su experiencia en la categoría. Entonces, sí que me daría pena por Nick Debris porque aunque tiene este perfil extraño, ¿no? De rookie con 28 años y que tiene ya un gran palmares en otras categorías, no se está adaptando bien a Fórmula 1 y esto ha pasado. Incluso en el propio equipo tolorroso, hace unos años, no sé si os acordáis, de Brendan Harley, que venía a ser campeón de resistencia, de Le Mans, de tal, no sé qué. Fatal. O sea, no se adaptó bien nunca a la Fórmula 1 y su rendimiento fue muy pobre, ¿no? Estas cosas pueden pasar. Puede ser muy buena en otra categoría y luego no encajar en Fórmula 1 por lo que sea. Así que, sí, me gustaría ver a Daniel Ricciardo en Fórmula 1. Sí, me gustaría verle incluso en tolorroso. Y sí, me gustaría imaginarme una película épica en la cual Daniel Ricciardo reiniciara partida volviendo a empezar su carrera deportiva en tolorroso. Es verdad que ahora no podría pasar por HRT, ¿no? Pero volviendo a empezar su carrera deportiva en tolorroso. Y que se pudiera convertir incluso en una opción para Red Bull, no quizá para 2024, que ahí tiene contacto a Checo Pérez, pero sí para 2025. Sería un poco bonito, ¿no? Volver a ver a Ricciardo y Verstappen juntos, ver cómo Ricciardo, de un error, que fue seguramente salir de Red Bull en el año 2018, se rehace desde el origen y vuelve a competir contra Verstappen en un hipotético año 2025. Esta es la película que yo me imagino en mi cabeza que me gustaría un poco ver, ¿no? Que acabe con la hegemonía de Verstappen, porque recordemos que Ricciardo es el compañero que más ha apretado las tuercas a Verstappen en su carrera deportiva, al menos en Red Bull, ¿vale? Yo tenía que el segundo entre Carlos Sainz y Checo Pérez. Pero es como ese compañero que más se le resistió. También es cierto que hablamos de Verstappen con mucha menos experiencia que el Verstappen de ahora y con pocos años de debut en Fórmula 1, ¿no? Pero bueno, me gustaría verlo. A mí Ricciardo siempre es un piloto que me ha gustado mucho, siempre es un piloto que lo he visto muy bien, que destacó mucho en Red Bull y que destacó también mucho en Renault, que a veces nos olvidamos de la etapa de Renault y la gente dice como que no, se fue de Red Bull y ya un fraude. Perdona, en Renault lo hizo espectacularmente bien, ¿vale? El problema fue McLaren única y exclusivamente. ¿Por qué? Nunca lo sabremos. Entonces, ya digo, me gustaría ver a Ricciardo en Fórmula 1, ¿vale? Si tiene que ser por la puerta del Fatauri, por la puerta del Fatauri. Me da igual, quiero ver a los mejores en Fórmula 1, donde sea, siempre y cuando ellos quieran. Y es evidente que Ricciardo sigue queriendo volver a Fórmula 1. No ha buscado otras puertas este año y estoy seguro que tendría ofertas de IndyCar, de NASCAR y de un montón de sitios. Él quiere estar en la parrilla, él está ahí de tercer piloto en casi todos los grandes premios. Quiero verle en Fórmula 1. ¿Me dará pena por Nick Debris? Sí, yo espero y sinceramente espero que Nick Debris mejore y que pueda darle al Fatauri lo que creo que merece, que es un poquito más de estar un poquito más cerca de los puntos. Pero, si no da el rendimiento y el equipo decide bajarlo para subir a Ricciardo, tengo que decir que no seré yo el que más pena sienta por el piloto holandés. Y no me disgusta, ¿eh? Nick Debris, de verdad, me parece un buen piloto y esto es lo que tiene la categoría. En momentos difíciles, cuando el equipo necesita puntos, pues es normal que se puedan tomar este tipo de decisiones. Pero sí, también es que el sentido del equipo de Alfa Tauri, y esto lo hemos comentado alguna vez, Citoro Rosso, Alfa Tauri, ¿vale? Aún me sale de Citoro Rosso. No lo entiendo, hace tiempo que dejé de entenderlo, porque de hecho el fichaje de Nick Debris es eso, es decir, no entiendo qué estáis haciendo ahora mismo con este equipo. Y lo más probable es que Alfa Tauri, en un año, ya no sea Alfa Tauri ni tenga esa relación tan estrecha con Repul y que incluso sea un equipo independiente, ¿vale? Así que veremos qué puede suceder con esta movida. El caso es que por ahora, lo que sabemos es que Ricciardo es el tercer piloto de Red Bull y de Alfa Tauri, que se ha hecho el asiento para el equipo de Faenza y que Debris parece ser que tiene un ultimátum para empezar a rendir antes del Gran Premio de España, con el Gran Premio de España, como ultimátum. A partir de ahí, yo creo que Repul tendría una opción muy interesante subiendo a Ricciardo para la siguiente carrera después de España y ver el rendimiento, darle esa última oportunidad. Si no funciona, pues ya está. Ricciardo tendrá que asumir que no tiene hueco en la Fórmula 1 de vuelta y si funciona, pues tendrás un piloto veterano y experimentado y muy bueno en un coche malo que te pueda servir para rascar la mayor cantidad de puntos posibles y también tendrás una amenaza un poco más real para los pilotos del equipo A, especialmente a Checo Pérez porque al final sabemos que a Verstappen no le van a bajar ni de broma. Ni creo que a Checo Pérez tampoco, pero bueno, evidentemente lo iba a incomodar más tener debajo a un Daniel Ricciardo que a un Nick Debris. Así que esta es mi opinión. Luego creo que también para 2024 Ayumu Iwasa se está ganando bastante el puesto. Habría que ver qué hace aquí Alfa Tauri, pero igual Ayumu Iwasa podría entrar en el 24 por Yuki Sunoda. O sea, habría que ver qué pasa aquí, ¿no? Pero, en fin, esta es mi opinión sobre el tema de Daniel Ricciardo, de Alfa Tauri y tal. Yo, si me preguntáis a mí, me apetece volver a ver a Daniel Ricciardo en Fórmula 1. No es Alfa Tauri el sitio donde más ilusión me haría, pero me vale. Y quiero saber qué opináis vosotros, evidentemente. Si os gustaría ver a Ricciardo de vuelta, si confiáis en que aún le queda algo más, si pensáis que ya está acabada la etapa de Daniel Ricciardo en Fórmula 1, os voy leyendo. Muchas gracias a todos por estar por aquí y eso, suscribíos al canal. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!